Ya falta poco, en unos minutos saldrá el terreno, mira que yo he jugado aquí y todavía me pongo tenso. Es que este estadio es algo especial, aquí han pasado cosas grandes, muy grandes, cuántas historias se ha visto desde esta grada, cuántas jugadas, cuántos horrones se han dado por gente sencilla, gente de pueblo, gente de gran corazón. No es el estadio perfecto, pero coño, es el mío, el de nosotros, y mira que he jugado en buenos y malos terrenos, pero qué va, yo siempre necesito jugar aquí. El contrario de hoy es un tronco duro, con un picheo bajito y pegado, durísimo, pero aquí no hay miedo. Yo me preparé bien para este momento y no va a ser la primera vez que se la mande para la grada, es más, de que se la voy a votar, se la voy a votar. Al final este es mi estadio, mi casa, en mi casa. Nosotros no perdemos. Vamos, vamos campeón, vamos equipo. Gracias.